La que te preguntaba era que si me querías deshaciar. Llegó tu beso por la madrugá, sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mi vida, más que al aire en guerra, pero... Y más que al aire en guerra, que se reparen los pulsos. Si te dejo de querer, que las campanas me doblen. Si te dejo de perdóname. Por favor. 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 Y Por favor. 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 Poner a mis favoritas. Poner a mis favoritas. Porque no sé muy bien qué es lo que estoy diciendo en esta canción yo no entiendo. Muy bien pero sé muy bien que eso que no sé qué es lo que estoy diciendo es muy parecido a lo que quería decir. Se peinaba el garzón La viajera que quiso enseñarme a besar en la gana australis Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol El veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando en un sin remolde ya armé En la patua de Nueva York Da más sombra que los limoneros La estatua de la libertad Pero entre eso le dice un rumbo La sirena De los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la fiebre de Ilor No hay más ley que la fiebre de Ilor No hay más ley que la fiebre de Ilor Lo siento los tatuajes de un pasado bucanero De un pelero al abordaje De un no te quiero querer Es como huir cuando no quedan listas para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar Del agravio que sacan del que hicieron Mentiras que ganan juicios Y en su mario es que envilece El cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que mordieron el alzuel Que bucean barras del suelo Que no merecen flotar El dorado era un champú La verdón Unos brazos se cruzó Te he dejado una página web Te he comado a comprender Que al lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando el bueno regular Pise el cielo de Madrid Me esperaba Una tarde bien casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oro de aquí Sin timón y timonet Por mis venas Sin timón y timón y timón y timón Sobre un trásparo que no ha hecho Mi corazón de viaje No pierdo los tatuajes De un pasado bucanero De un pelero Y de un caballero de mujer Y como huir cuando nos quedan islas Para naufragar Al país donde los sabios se retiran Un agravio de buscar, labios pesadas para petición, mentiras que ganan juicios, dan sumarios, que el pilete, el risa de los acuarios, de los peces de mi ciudad, que metieron las agallas en un banco de borralla. De una playa sin más. ¡Aplausos! 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 ¡No salen ni un carajo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Otra vez, dijo... ¡Aplausos! 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 en el casino del torneo doble de pena tan grande no negaría el santo sacramento en el mismo momento con terreno amante y eso es bello para no agomear con flores amarillas para no sellarla con mi antología de sabana fría y alcoba partida para no comprarla con mi supería y ser el fantoche que barco quería con la compradía en el santo recroche tanto la quería que tardara aprender a olvidarla diecinueve días diecinueve días diecinueve días y quinienta noches y Whatever the zehn van en el santo recroche en el santo recroche y cerraja en el siglo XI que tardara la fortuna Gracias.